Como que aquí todos tenemos hambre, en el corte no paramos de hablar de comida, que torta, que torta, bueno, ojalá que usted también tenga buen apetito y la oportunidad de ir a elegir algo bien rico para almorzar, pero aderecemos esa espera con un temazo, estamos obligados a mantener una relación cercana con nuestra familia completa, o con la de mi esposo, o con la de mi novio, o pareja, o sea, es que realmente a veces yo no sé por qué sentimos que es obligatorio, y si no nos sentimos cómodos con eso, ¿qué pasa? Bueno, pues Alex Grant está con nosotros, él es consejero familiar, consultor, y nos encanta que estés de vuelta con nosotros, Alex, hace mucho, ¿por qué te habíamos dejado de ir? No sé por qué, no sé por qué me habían dejado, pero qué dicha que hoy me invitaron de nuevo. Agenda una vez por semana. Es que es un tema de agendas, yo creo que, hay personas que dicen que se alinearon los planetas, en Así Somos, nosotros decimos, se alinearon las agendas, porque es que a veces cuesta un poquito. Ajustar un montón de itinerarios y de agendas, pero este es un tema lindísimo y que yo creo que no pierde vigencia, porque todos somos parte, de una u otra forma somos parte de una familia, ¿verdad? Hay familias, hay familias que nadie de nosotros escoge a su familia, pero hay otras familias que son escogidas, ¿verdad? Donde yo escojo, dicen como los amigos son los hermanos que uno escoge, ¿verdad? Entonces, hay otras familias o comunidades en las que nos integramos de manera voluntaria. Que si estamos obligados o no a mantener relaciones con familiares y personas con las que no tenemos una buena relación. Nosotros, primero que nada, tenemos que recordar que el amor es una decisión. Entonces, nosotros podemos, cuando vos decidís amar a alguien, inclusive a tu pareja, cuando nosotros decidimos amar a alguien o decidís amar a tus hijos, vos los amás, porque hay días que es fácil amarlos y hay otros días que se vuelve, que se siente casi imposible, porque todos tenemos días buenos y días malos. Hay días donde la persona se nos hace como insoportable, ¿verdad? Igual que a veces nos pasa que hay días que ni nosotros mismos nos aguantamos. Correcto. Entonces, pero cuando yo decido amar, entonces yo decido, a pesar de que hayan cosas de vos que no me gusten, que no tolero, que me incomodan, yo puedo decidir quererte. Y, por otro lado, nosotros somos llamados a vivir de manera armoniosa, ¿verdad? Con todas las personas. Ahora, eso no significa que necesariamente vamos a hacer uña y carne con todo el mundo, ni que todas las personas nos van a encantar o fascinar. Rose nos decía que, nos citaba esa frase de que en los árboles familiares también se puede hacer una poda. Y yo creo, y yo creo que sí, yo sí creo que se puede hacer una poda también, porque si una persona no nos suma y no nos multiplica, entonces nos resta y nos divide. Entonces, si la persona es una persona que cada vez que la vemos, o son chismes, o son reclamos, o son quejas, o son pleitos, o es una persona que le fascina estar, que es adicta como al drama, ¿verdad? Hay personas que si no hay problema se los inventan porque quieren que su vida sea una narconovela colombiana, ¿verdad? Entonces, vos podés decidir, no, la verdad es que esta persona no me aporta. Entonces, voy a tener, no va a ser mi enemiga, pero voy a tenerla a cierta distancia porque es una persona que, más bien, en lugar de aportarme, me resta y me drena. Y es que se ha puesto muy en boga que las personas como que reconsideren sus vínculos y que digan, bueno, realmente esta persona tal vez, no sé, me hizo daño en el pasado, me viene haciendo daño, es una persona tal vez envidiosa, es una persona que de viaje no construye, como decís vos, y que más bien se siente que está como por la toxicidad. Entonces, yo lo preguntaba porque no es mi caso, gracias a Dios, pero hay muchas personas que dicen, sí, puede ser que es mi mamá, es mi papá, pero desde el amor yo decidí tomar distancia. O hay personas que dicen, por ejemplo, yo tengo un grupo de tíos, tengo un grupo de primos y esos son mis familiares, pero desde el amor yo dejo ir lo que no quiero repetir y creo, más bien, una familia propia y con sus propios valores diferentes, en otra dirección. Sí, yo creo que es válido retener lo bueno y desechar lo malo, ¿verdad? Hay personas que, yo sé que está muy en boga el término de tóxico o tóxica, y efectivamente sí existen personas que son, que viven en una gran toxicidad, pero si la persona es una persona que disfruta de llevar y traer cuentos, o es una persona que tiene una doble cara, a vos te dice una cosa, pero luego a vos tal vez te pela el diente, y luego vos das media vuelta y te está criticando con otra persona, y es una persona que genera controversia, que genera un mal ambiente, vos, habiéndolo identificado, vos podés tomar, vos podés tomar la decisión de poner cierta distancia, y es como cuando entramos en cuarentena, ¿verdad? Si una persona, es como, si vos sabes que una persona está enferma, como pasó ahora con la pandemia, entonces vos le guardas, no es que se rompe la relación, pero guardas una cierta distancia por tu salud y por la salud de la persona. Entonces, es válido hacerlo. Ve que vacilón, aquí nos escribe un buen oyente y nos dice, Mi familia era súper unida, pero el árbol familiar, en mi caso, lo partió un rayo, denominado religiones. ¡Qué temazo! Hablemos de eso. Sí, qué fuerte esto y qué importante, porque realmente las religiones son formas de creer, y son construcciones humanas. Por eso hay tantas religiones como seres humanos, porque cada persona desarrolla su propia forma de creer. Pero no es lo mismo hablar de religión, que es una construcción humana, que hablar de una relación con Dios, ¿verdad? Porque lo que nosotros deberíamos tener en común es, si todos tenemos un hambre y una sed de buscar de Dios, y tenemos cada uno nuestra forma, nuestro credo y nuestra forma de relacionarnos con ese Dios, yo no debería juzgar tu forma de creer y vos no deberías de juzgar la mía, la forma de creer. Yo creo que el que ama, respeta, y el que respeta, ama. Entonces yo debería de poder respetar las diferencias que hay entre nosotros. Si a vos te gusta ir a un lugar donde se reúnen y aquello es un carnaval y ahí es el, eh, 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 bien por vos. Y si yo soy de una persona que me gusta un espacio más ceremonial, más serio, más, o no digamos serio, sino tal vez más, más, eh, más, tal vez más conservador, más recatado, tal vez más, más, más introspectivo, más meditabundo, se vale también, pero, pero por qué vamos a entrar en un, lo mismo que pasa con las religiones pasa con la política. Cuántas, cuántas familias se dividen por temas políticos y al final, eh, los políticos siguen con sus vidas y aquí nosotros agarrándonos según nosotros peleando estos, estos temas y ellos son más amigos detrás de cámaras y nosotros aquí agarrados disque defendiendo al uno o al otro. Bueno, ustedes saben que a veces algunas familias tienen como política que si se reúnen en un almuerzo, en un cumpleaños, en celebración de Día de la Madre o lo que sea, se prohíbe hablar de política o de religión. Hay familias que, que, que ya saben lo apasionados o acalorados que pueden llegar a ser estos temas y entonces antes de polarizar aquellas emociones, mejor dicen, ya saben, nadie me habla de fútbol o nadie me habla de política o nadie me habla de religión. Y me parece que eso es, me parece que es una medida muy, muy sabia. Yo creo que es una medida muy sabia. Esto de que por qué no nos hablamos, que si es válido o no dejar de, o sea, tomar distancia de ciertas personas en nuestra familia. Como en todos los grupos humanos hay afinidades y hay personas, siempre van a haber personas con las que somos más afines y personas con las que somos menos afines. No por un tema de preferencias, a veces hay favoritismos y demás, pero a veces es simplemente por un tema de personalidad. O sea, tenemos intereses en común, tenemos temperamentos parecidos, tenemos pasiones parecidas, tenemos tal vez un sentido del humor parecido y entonces nos llevamos mejor con unos y tal vez no nos llevamos tan bien con los otros. No es que no los queremos, simplemente no nos llevamos tan bien. No hay una regla que diga que tenemos que ser amantes universales que se llevan con todas las personas de la misma manera. Es que cada persona tiene lo suyo y cada relación tiene su click, ¿verdad? Y tiene también sus retos o desafíos. Ahora, yo no sé si ustedes concordarán conmigo, pero también conforme vamos evolucionando los seres humanos en nuestra individualidad, así evolucionan las relaciones con las personas que tal vez nos han venido acompañando. Eso es muy cierto. Nos pasa, ¿verdad? Con los mejores amigos del cole. Viene ese periodo de separación en la U y por ahí nos los volvemos a topar tal vez y volvemos a acercarnos mucho y luego nos alejamos. Esto es válido también, sucede. ¿Cómo hacemos cuando tenemos la claridad, Alex, de que tal vez ya con ciertos miembros de la familia definitivamente no? Hay un chispero, ahí algo no está saliendo como antes y yo decido que por mi bienestar y el de los míos hay que guardar cierta distancia. ¿Cómo procedo a marcar esa cancha sin que sea ofensivo y también teniendo claridad para todos? Sí, yo creo que me encanta que pusieras el ejemplo de los compañeros de colegio porque hay un refrán que suelen decir muchos los norteamericanos que dice que las personas vienen a nuestra vida por una razón, por una estación o para toda la vida. Y a nosotros nos toca discernir en cuál de esas tres categorías calzan las personas. Si esta persona vino a mi vida por una estación, una etapa, como la etapa del colegio, la etapa de la universidad o en un tiempo que estuve en un trabajo y ese fue mi amigo en ese trabajo, las personas que vienen a nuestra vida por una razón, como la persona que te tocó a la par en un vuelo de avión y tal vez nunca más la volviste a ver, pero la conversación que tuviste con esa persona fue trascendental, había un propósito para que esa persona estuviera al lado tuyo y otras personas que vienen a tu vida para toda la vida, que muchas veces ahí podría calzar la familia, ¿verdad? u otras amistades. ¿Cómo procede el establecer ese distanciamiento? Creo que ese distanciamiento es un límite y los límites son líneas de respeto. Los límites son como los linderos de una propiedad. Cuando vos tenés un terreno y pones un límite, es como una cerca y eso demarca hasta dónde llegan tus derechos y responsabilidades y dónde empiezan los derechos y responsabilidades del otro. Entonces, donde no hay límites, eso genera caos y desorden. Porque donde no hay límites, cualquiera se mete en tu espacio, hasta la cocina o vos vivís invadiendo el terreno del otro. Entonces, la ausencia de límites nos genera caos y desorden. Pero hay personas que en lugar de poner un límite o una cerca, lo que ponen es un muro. Y cuando vos vivís amuralladamente, los muros te protegen, pero evitan que haya relación. Claro, aíslan del todo. Aíslan completamente. Es como los castillos en Europa. Hermosos, súper amurallados y protegidos, pero nadie sabe si amaneciste o no amaneciste, si estás bien o no porque estás completamente aislado. Entonces, necesitas encontrar el límite, es ese punto medio donde los límites deben ser claros, deben ser consistentes, pero también deben ser flexibles. Porque cuando nosotros ponemos una cerca, también ponemos un portón. Y cuando pones un portón, vos decides quién entra y quién sale de tu propiedad. Entonces, yo puedo decirte, te quiero, pero cuando te digo que no a algo, ¿verdad? Algo que no me gusta, algo con lo que no me siento cómodo. Cuando le digo que no a alguien, no le estoy diciendo que no la quiero. Diciendo, te quiero, pero no te puedo querer más que a mí. Ok, muy bien. Y aplica entonces para también relaciones interpersonales, ¿verdad? Para todo tipo de relaciones, porque ese límite establece que quiero construir una relación donde haya reciprocidad, donde haya equidad, donde haya justicia, donde haya balance y donde haya mutuo respeto. Y es que pasa mucho, y estoy casi segura que vos has atendido en tu consultorio varios casos así. Que la familia no sabe poner límites. Entonces, la pareja, por ejemplo, se casa y la familia no sale de ahí. Tal vez se meten en las situaciones de la pareja como tal, del esposo y de la esposa. Y se crean muchos conflictos, pero al final no logran llegar y decir, bueno, este es el portón y aquí esto es de nosotros. Por aquí siempre serán bien recibidos, pero este tema en particular necesitamos tratarlo ella y yo, o él y yo, ¿verdad? Acá tenemos un caso. Dice, buenos días, yo hice una poda grande tanto con mi familia materna como con mi familia paterna, y la relación más bien mejoró con ellos. Se volvió más cordial porque mi esposa y yo no podemos tener hijos y en ocasiones se volvían muy crueles con el tema. La familia se escoge, no se impone, nos dicen por acá. Un oyente. Sí, y bueno, que a veces, ¿por qué se poda un arbusto? ¿Por qué se poda un árbol? Normalmente una planta o un árbol, y mi esposa que es amante de las plantas, yo le digo la doñita de las matas, digamos, ¿qué he aprendido yo de ella en ese sentido? Muchas veces se poda porque a veces tiene hojas secas, porque a veces está tal vez tan tupido que necesita más bien que se le saquen algunos hijos para trasplantarlo, para tener más espacio para seguir creciendo, porque se está empezando a sentir ahogada en ese espacio, en esa pequeña maceta. Entonces, la poda no es un acto destructivo, sino que más bien es un acto de cuidado. Hasta de amor. De amor y de preservación de aquella planta o de aquel árbol. Entonces, en el ejemplo que nos ponías de esta persona que hizo una poda hacia su familia paterna y materna, una de las cosas que, y por un tema de que ellos no podían tener hijos y todo, ¿verdad? Y que a veces la gente es muy cruel y muy irrespetuosa, ¿verdad? E invasiva. Yo creo que, y lo que los protocolos establecen es que cuando hay una pareja casada o una pareja que convive, cada uno es responsable de establecer los límites a su familia de origen. O sea, entonces, por ejemplo, vos... Buena estrategia. Entonces, vos, porque vos tenés historia con tu familia. Claro. Entonces, vos le pones los límites a tu familia y tu pareja o tu esposo le pone los límites a su familia. ¿Y qué pasa si... Idealmente. Claro. Sí, sí. Suena fácil. Ya en la práctica hay que ver cómo nos va. ¿Qué pasa si mi pareja tiene una relación algo fragmentada con su familia y yo no tanto? Y yo quiero ser la amiga de todos. Bueno. Qué torta, ¿verdad? Porque también habría que respetar ese límite que me ponga mi pareja. Estoy hablando ya en tema, no sé, en materia incluso matrimonial. O en familias que se llevan más con la otra persona porque la aprecian, pero siempre hay cierto resentimiento hacia la persona de origen. Sí, a veces hay parejas que cuando llegan a tu vida más bien vienen a ser como un agente aglutinador porque esa persona te acerca con tu familia. A veces esa persona... A veces hay parejas... Mi esposa, por ejemplo, me dice, yo tengo una muy buena relación con mis padres y con mi familia, somos muy unidos, pero digamos de repente mi esposa me recuerda y me dice, ya llamaste a tu mamá, nos dijo el otro día que estaba enferma, la has llamado para ver cómo siguió. Y entonces me parece una forma muy amorosa y muy tierna de parte de ella de recordarme a mí, si estoy ocupado en un montón de cosas, no olvidar cuidar de mis padres. Claro. Y entonces ella, que ella de esa manera me acerca a ellos. Yo a veces digo que mi mamá llama a mi casa más para hablar con mi esposa que conmigo, ¿verdad? Porque la ha acogido y han hecho tal sinergia que ella es más bien, es como una hija más, ¿verdad? Enhorabuena. Entonces, qué bueno cuando eso puede suceder. Pero a veces, como en el ejemplo que nos pone, donde tal vez uno es muy unido con su familia y el otro tiene una relación más fragmentada, también hay que respetar, hay que respetar porque tal vez nosotros no siempre conocemos todos los detalles que llevaron a esa fragmentación, ¿verdad? Y entonces ahí hay una historia y yo no puedo imponerle a mi pareja que ella tiene que llevarse, que él o ella tienen que llevarse con su familia como yo me llevo con la mía. Claro. Porque son personas diferentes, son dinámicas diferentes y cada familia, yo digo que las familias tienen cada una sus danzas y sus cantos, ¿verdad? Hay familias que son como un reggaetón, ¿verdad? Hay otras familias que son como una ranchera, hay otras que son como un vals, ¿verdad? O una pieza de música clásica, hay otras que son, no sé, una canción de carnaval. O sea, así como cada persona tiene su temperamento y tiene su personalidad, las familias también lo tienen. Entonces, ninguna familia es igual a ninguna. Cada familia tiene su propia cultura y tiene su propia forma de manejo de los conflictos, su propio estilo de comunicación. Hay familias donde todos hablan a la vez y parece que aquello es un escándalo y todos hablan y tal vez hablan a puros gritos y todo entre ellos y para ellos es normal. Y hay otras familias que son muy formales y protocolarias y donde todo es así como muy proper, ¿verdad? Es que eso va con el temperamento, con la personalidad, con la historia de cada familia. Qué bonito. Y no hay una correcta ni incorrecta. Cada una ha encontrado su forma de sobrellevar su dinámica. Tenemos muchos mensajes como siempre. Por acá dice, qué curioso, yo me llevo mejor en relación proporcional con mi familia que entre más largo vive mejor y entre más cerca menor. O sea, menos me llevo. ¿Por qué sucede esto? Bueno, yo creo que, como decíamos antes, si decíamos que cada familia tiene su propia cultura, su propio ritmo, que tiene como su propio género musical, por así decirlo, también cada cabeza es un mundo, ¿verdad? Y todos tenemos nuestra personalidad, nuestro temperamento y tenemos nuestras afinidades. Hay familias que son tan complejas, tan intensas, y todos somos complejos, pero hay familias que son particularmente intensas, que son un poco pesadas, ¿verdad? En su forma de operar, de interactuar, de llevarse, que hay familias que son tolerables en pequeñas dosis. O sea, hay personas donde, que digamos, vos tal vez las tolerás, si se reúnen el domingo a tomar café, las tolerás esas dos horas de domingo y después coges aire para pasar el resto de la semana y prepararte hasta el siguiente domingo. Suena feo decirlo, pero es una realidad, ¿verdad? Hay familias que son, sobre todo cuando no hay límites, familias donde todos se meten en la vida de todos, todos opinan y sienten que porque somos familia, entonces yo puedo invadirte o también que confunden el amor con el control. Entonces, porque te amo, te controlo y te tengo que decir lo que tienes que hacer, ¿verdad? Entonces, y la verdad es que como adultos, como dice una buena amiga, entre adultos no nos debemos explicaciones. O sea, si somos adultos no vamos a seguir siendo mandados o regañados como niños, ¿verdad? Entonces, puedo entender por qué hay personas que dicen, yo los quiero, pero nos llevamos mejor si nos vemos de vez en cuando, porque hasta la distancia ayuda a que nos apreciemos y nos echemos de menos. Alex, ¿y qué pasa cuando en una dinámica familiar que no ha sido tan funcional, un miembro de la familia decide alejarse, sanar, trabajar en él y se convierte como en el enemigo del resto de la familia que no lo ha hecho, que no ha trabajado en ellos y que más bien lo ven como el ente extraño? El raro. El raro y que se sienten súper, súper afectados que esa persona ponga esos límites. Sí, yo creo que, bueno, definitivamente hay personas que no les gusta que les pongan límites, pero yo siempre digo, sí, Rose, para que vos y yo seamos amigos, vos tenés que hacer todo lo que yo te diga, como yo te diga y cuando yo te diga, eso te hace mi amiga o mi esclava. La esclava, por supuesto. Porque entonces no se supone que si la relación, si la sostenibilidad o la funcionalidad de esta relación depende de que una persona se vea sometida a la otra, eso ya no es, ya esa no es una relación recíproca, ya esa no es una relación de respeto, ya no es una relación de doble vía, sino que es una relación donde una persona domina o se le impone a la otra y eso no está bien. Una amiga del programa, Silvia, nos escribe, no me parece, hay que buscar un equilibrio porque no es posible que dividan en dos a la familia, que si hay una actividad yo no voy porque va el otro. No, 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 hay que dar el ejemplo a los hijos e inculcar el amor. ¿Hasta qué punto? Y gracias, Silvia, por tu valiosísima opinión y criterio. ¿Hasta qué punto? Forzar un poquito, y forzar a veces suena como negativo, hacerle la lucha, veámoslo en positivo, o sea, tal vez pulsémosla para que todos vean que se puede intentar, al menos. Sí, queremos aclarar que no estamos promoviendo de ninguna manera las rivalidades, que no estamos promoviendo el enseñarle a los chicos a guardar rencores, a entrar en temas de adultos, donde como yo no le hablo a fulanito, vos tampoco tenés que hablarle. Eso no es lo que estamos promoviendo, pero lo que sí estamos diciendo es que donde hay amor hay respeto. Y entonces, si esa persona, si esa persona de repente ha sido una persona consistentemente y respetuosa conmigo, entonces yo, parte de la educación que le transmito a mis hijos es, vos no necesitas mantener una relación por compromiso. O sea, o el que esta persona sea tu familiar no le da el derecho a que porque es un familiar, vos tenés que aguantarla a como sea. Es como, por ejemplo, hay familias y cuando crecíamos, donde tal vez a los niños se les imponía, usted tiene que ahora entrar y tiene que darle beso a todo el mundo. Uy, sí. ¿Verdad? Y entonces, y de repente tal vez tenías una persona que era como que se sobrepasaba, ¿verdad? Que no respetaba los límites, que de repente era como un poco mano suelta o mano floja y le estás obligando a que tiene porque su... Vaya, dale un beso porque es su tío. O sea, no. O sea, tiene que haber un respeto. O sea, hay muchas formas de mostrar cariño. Vos puedes entrar y saludar, pero vos no le impones a una persona. Usted tiene que querer a alguien porque yo la quiero. Lo que sí tienes es que respetar, ¿verdad? Porque todas las personas se merecen ser tratadas con respeto, con dignidad, pero no podemos imponerle el afecto. O sea, si este es mi tío favorito, entonces tiene que ser tu tío o tu primo favorito también, ¿no? Tiene que haber un poco un respeto a la individualidad. Entonces, no le estamos promoviendo a los chicos heredar las rencillas de los adultos, pero ni tampoco meterlos en esas trifulgas porque los niños no tienen por qué cargar con preocupaciones de adultos, pero sí podemos, de alguna manera, si digamos, si yo no me siento cómodo, no voy a tampoco poner a mis hijos en una situación donde ellos los estoy obligando a acompañarme a un lugar donde yo como adulto mismo, yo mismo no quisiera estar ahí. Y entonces los obligo a ir por compromiso a un lugar donde yo también estoy yendo por compromiso. Y es que es muy interesante este tema y muy complejo. Tiene muchas aristas porque cada familia es diferente y cada familia tiene su historia. Hay historias, como mencionaba Alex, que son de superación, de resiliencia, en donde más bien las circunstancias han unido a esas familias. Hay otras personas que no tienen esa realidad. Acá nos escribe un oyente y nos dice, ¿Han escuchado esa frase que dice? La familia es un refugio en la tormenta. Ok, en mi caso, mi familia es la tormenta. Vean qué fuerte. Sí, qué tremendo, pero qué sincero de parte de este amigo que nos escribe. Y le agradecemos. Y le agradecemos muchísimo su vulnerabilidad y su franqueza con nosotros. Hay personas, como decíamos antes, hay personas que no te suman y te multiplican, sino que te restan y te dividen, ¿verdad? Hay familias que tal vez son tu familia biológica, pero es una familia sumamente caótica, una familia sumamente enferma, una familia que tiene temas que trabajar y tal vez no hay la disposición ni la apertura de trabajarlos. Y entonces, de repente, tal vez a vos te ha tocado constituir una familia escogida, una familia del corazón. Tal vez hay personas que su pareja y su familia política se convierte en su familia, porque ahí encontraron ese oasis, ese espacio, ese lugar, ese desahogo, esa tranquilidad, que tal vez su propia familia de origen nunca le brindó. Y entonces, como decíamos al principio, nosotros no escogemos la familia en la que nacemos, pero sí podemos decidir y constituir la familia en la que queremos crecer y en la que queremos llegar a nuestros últimos días. Alex, gracias por todo esto que has compartido hoy con nosotros. Si la gente se quiere acercar a vos, recibir alguna asesoría, algún tipo de consejería familiar, ¿dónde pueden encontrarte? Bueno, pueden encontrarme en Instagram como Will Roy Alexander Grant Young. Sé que es un trabalenguas, pero ese es mi nombre y ese fue el nombre que mi papá me dio. Me llamo igual que él. Pero también pueden encontrarme en Facebook como Alex Grant, consejero familiar y motivador. Y los teléfonos donde pueden contactarme son el 61863941, 61863941. Y ahí pueden agendar sus citas, ya sean presenciales o virtuales, y ya sean de pareja, de padres e hijos, de personas solas, de adolescentes, todas las poblaciones de 12 años en adelante. Y yo me encuentro en San José, en Barrio Escalante, en la clínica, se llama Clínica Casa San José, y ahí con mucho gusto les de lunes a sábados pueden encontrarme allí con una cita previa y con muchísimo gusto podemos atenderles. Mil gracias. Si quieres más contenidos como este, suscríbete a nuestro canal de YouTube. ¡Gracias!